Ponte wey Ponte wey No vamos a estampar Ya ya frena 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 A ver No vamos a tener que caminando wey tra- Ahora usamos con esto Oye que te cuesta espero que estén muy bien el dia de hoy Aquí Jerry y si ya te estamos mostrando un nuevo video Y como esta me da el titulo Si amigos el dia de hoy les voy a mostrar Mi bocho tuneado Y bueno como sabran Dias antes mis Amigos me destruyeron el bocho Por completo le quitaron los faros Las calaveras Los espejos de mi me acuerdo que tanto le hicieron al pobre bocho Pero despues se excusaron Regalandome las piezas nuevas Cosa que acepte porque pues menso no soy verdad Y esas piezas y muchisimo mas Le instalamos al bocho Estuvo 4 dias en el mecanico Como le dicen el veterinario de los bochos Y pues por fin tengo En frente mia mi bocho tuneado Que ojo ojo Toda no esta al 100% porque faltan muchas cosas Interior etc Pero ya esta a un cuanto le damos 70 60 6 y 5 Un 6 y 5 Ok Asi que Que hace esto aqui wey Ese es el bocho No madera tu me hace demasiado perro Espérate wey No me gusta Se ve Loco Dejame debajo la suspensión Mira la magia que hace wey Si ves como esta el tiz Al tiz Al tiz Esta igual perro Ya le ve igualito Este tambien es un bocho Porque asi le decían al RW No este no es un bocho A ver queria alargar el video La verdad Mas haciendo eso Pero ahora si A ver amigos Y antes Ah si Antes de ir con el bocho Dejen su like Dejen su like Porque yo he visto Que muchisima gente No deja su like Lo ve No se Cierto numero de personas Y likes hay bien poquitos Asi que si estas viendo esto Deja tu like Primero A ver Vamos a ver si este video Tiene la misma cantidad de likes Que de visitas wey Que todo el mundo deje su like Si estas viendo esto Deja tu like Osea yo se que es imposible Pero a lo mejor alguien puede Yo creo que el bochito Se merece mas de 50 mil likes No mal wey Se merece 70 mil Espero que hayan dejado su like Y tambien suscribanse Que muchisima Ni siquiera se suscriben Suscribanse Dejen su like Y ahora si Despues de mucho spam Pero espero que hayan dejado su like Y se suscriban Si ellos están suscritos No se angachan Yo aqui me la pelo tuneando bocho Si ustedes ni siquiera like dejan Pero ahora si Les presento Mi bocho tuneado 2024 1992 No esto Esto todavía no es el bocho Es que El Edigualdo fue a Puebla Y me dijo Mira wey Te regale este bochito Lo saben Se regaló Se regaló Eh no No seas mamón wey Es para que lo pongas en la llave wey Mames wey Osea si me ha regalado algo Te regaló a costas esto wey Loco si me costó un chingo perro Cuanto 80 pesos Pónselo a la llave No 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 Ahora si Les presento Mi bocho tuneado No no esperate wey Que Tomas y picas no Porque despues Espoleamos todo el bocho Y la gente se sale Ah pues si wey Si si Poco a poco Poco a poco Pero mira mira Ya empezamos con un tuneito Le puse hasta la antena Ah chinga Hasta la antenita bro Ah Casi la zajo Ah Este wey ya me lo está madreando No me dames wey Dale tranquilo Es que aquí le falta no Ah si wey Súbelo Mira Ahí está wey Pero eso para que es para el radio o que Pues ahí está medio puesta Pero no yo creo yo creo que bonita se ve Así Ahí se ve bonita Ahí se ve estética A ver este bocho Este bocho que wey Pónselo a la llave Lánzalo 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 para allá No 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 Estás tomándonos aquí Los culeros 80 pesos No puede gastar más El agua de su pinche vato ¿Cuánto ganó con el cuando te regaló el bocho? Ya puedo regalarte un bochito La monetización del video Donde me regalas las piezas del bocho Te dejo un chingo Me regalas un pinche bocho 80 pesos Pero bueno Aquí está el bochito Miren Ya le enseñamos la antena Miren los espejitos También Ay bueno Qué madrazo También están nuevecitos Y de este lado Venga No enseña los focos todavía De este lado También está el espejo Pero ojo De este lado Es más largo Para que puedas ver Porque si no te estorba Te estorba esto Tiene un hoyo incluido No es calmado wey Es que aquí amigos Estaba el espejo anterior Que de hecho de este lado Ven Valdo otra vez Ven Póngase a chambear De este lado Tiene un empaque ¿Y dónde está el otro empaque? Oye ese lo había pegado Pero no sé por qué está despegado Me acabo de quedar pendiente O sea los anteriores Iban en ese hoyo Es que los bochos sesenteros Pero bueno Ese empaque Se lo voy a comprar mañana Vale 20 pesos Y se lo pego Estos espejos amigos Son de bocho sesentero O sea Si pones una imagen De este bocho Ese bocho es de los sesentas Y tiene los espejos En las bisagras de las puertas Los nuevos Entre comillas Los tenía aquí Y no me gustaban Entonces Ok Ok Los rines Ya los vieron Es correcto Si parecen los lentes De los 80 wey Así los usaban Los lentes de orla Andale wey Aquí amigos Miren nada más Miren nada más Nos pasamos de verga Con lo que le compramos De nada Si no fuera por nosotros Está chido Pero tan mejor Que los clásicos De neta Eh wey El pájaro de Tuki El pájaro de Tuki Wey Eh 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 No van a cazar El pájaro de Tuki Wey Eh muchas morras Estaban diciendo Que si Tuki estaba soltero 100% soltero El Tuki Anda buscando morrita Tuki no es como El de la familia peluche Dueño de media ciudad peluche Así es Tuki Para que sepa Si literal Así que Todas las morras Que anden buscando novio Millonario Etcétera Ahí está el Tuki disponible El vato ya se quiere casar Quiere tener hijos Pero que lo quieran wey Ah si no Por el dinero no Ah si lo quieren por el GT3 Tenemos preguntas especificas Para saber si lo quieren Por su amor O por su dinero Como que por su amor Si no lo conocen wey Por eso Pero alguien te va a decir Yo te quiero Mira bro Aquí voy a poner Una foto de Tuki Pelón Eh Baldo No te apuntes tu wey Tu no puedes Te truenas la reversa o que A ver Te truenas la reversa La más con Tuki Pero bueno Pero bueno Aquí están Le llaman Ojo de ángel O paro ¿Están prendidos al 100? Ah no Ahorita que prende el bocho wey Ahorita que prende el bocho ¿Está trillado? ¿Dónde? No Parece ¿No se limpia? Es posible Ah está rayadito Mames me regalan cosas rayadas Es que el que lo puso No lo limpio antes por dentro Mames wey Si me van a regalar cosas rayadas Regresalo wey Es que esto lo voy a Uy Te pegué wey Puta madre Si Te piqué No me voy Pero en serio El que te puso ese No te limpio por dentro Cuando lo puso Si mira mira El Kike Fue el que me lo mando A tuñar ¿Qué onda Kike? Aquí están las calaveras traseras Vengan para acá Mira nada más No mames Leds 100% Leds Nada de halógeno Eso es para momazos Chequen Voy a prender las intermitentes Para que vean como se ve A ver a ver No manches Loco Y quieren ver Cómo se va adelante Se van a quedar Pero que si bien Tontos A ver a ver Pero ahorita hay que hacer Es una toma No Ala No Pero ¿Cómo cambia de color Se dice ¿Qué? Crack Este boche está en otro nivel Amigos Y si este video Llega a un montón de likes Le voy a cambiar el motor De 1600cc El que sepa Bueno Un motor muchísimo más potente Chinguen su mano Ok crack Pero ahorita en la noche Que muestra cómo se ven los focos Así A ver Ok amigos Ya mostramos las calaveras traseras Los faros delanteros Los voy a costar 100% Ah Espérate Espérate wey Si alguien no vio el video anterior Wey O sea También le pusiste rines Ah si O sea Los rines Eso me costaron 20 baros 20 mil pesos O sea Estos rines Ya los mostramos en un video Pero para la gente que va llegando Nueva También le compramos unos Bueno Le compraste Va Me ando poniendo O sea Wey Tú no pusiste ni un 5 Wey ¿Para qué te das créditos? Perdón wey Perdón No Y ahí Gente wey Que se quiera adjudicar las compras No Y ahí le compró estos rines A la bestia Acabo de prender las luces Checa Uy hermano Sin pedos No en la noche la verdad Alumbra un chingo Y eso no es todo Falta el interior Que ahorita se lo voy a mostrar Tiene 1, 2, 3, 4 Y el circulote Uno es la larga Otro es la corta No sé qué chingo Chumba Chucha y ahí lo alburamos En todos los videos Chesatos Mete toma épica Baldo Del interior Ahora mismo Ay bien este vato ¿Quién te invitó? Y puro Corrido tumbado La gente te andaba comentando que era pirata No pasa nada bro 100 pesos Pues también soy humilde Si eres Juárez ¿Qué quieres? Chile wey Humildad Amigos Aquí tenemos el volante 100% de Alcántara Tócale Tócale ¿Se siente Alcántara bro? No se siente súper suavecito y hasta pita No manches wey Y la palanca de cambios cortos No nada más es Porque miren La palanca anterior Esta era la palanca anterior Que para meter primera tenías que ir a la cochera esa Literalmente Para meter segunda Era en el sur Y ya tiene bro Carnal Este carro Literalmente Nada más le falta ahí el interior Que se lo vamos a poner color rojo O color blanco Yo creo Que interior Métale unos asientos de Porsche Eh José No seas mamón wey Te estás viendo que ahí le va mal económicamente wey ¿Quieres que le meta asientos de Porsche wey? Eh pero espérate antes de que lo prendas Ponle mi llaverito wey Seas mamón No me gusta poner mamadas O pon si le va a se lo quita si quieres Aquí está wey Pues ya pesa más que Mames wey Quítale todo wey ¿Para qué quieres tanta mamada wey? La vaquita del bocho A ver Y luego amigos También El velocímetro Ya ven que Ibas a 100 por hora Y el velocímetro marcaba a cero Porque no funcionaba Ya jala Ya funciona Pues vamos a escalarlo Que súbete Date, date, date Pues súbete pendejo Pues cómo va a jalar Date, date, date Ey que quieres que me suba por arriba tío Que verdad Bienvenido Espérate, espérate Contraseña Bocho ¿Qué haces bro? No se supo la contraseña Ahora si ¿Están preparados? Dale bro Al llavazo así Neutral Al llavazo Ahorita quiero que lo manejen ustedes dos Para que sientan el cambio corto ¿Ok? Ok, dale bro Ay wey Es que si me espanto wey Mira Podemos primera En el momento voy a desastampar con el azul wey Ojo Vámonos Ey no jala wey No, si jala mira Ahí va Mira, mira Ah es que a partir de 20 Mira loco Si jala Nada más que aquí está Aquí está muy manchado el espejo Amigo no Ya viste Si jala wey Nada más que el volante si va un poco chueco Si me va al derecho ahí wey ¿Cómo? ¿Dónde va al derecho? Es que es el mocho wey El que está chueco Espera, espera, espera Así va al derecho el volante No wey Es que derecho va así o así bro Es que está bugueado Está bugueado Está bugueado wey Si es que marca a partir del 20 El yon que este Checa aquí va a marcar Checa el velocímetro Checa el velocímetro Ahí está subiendo Ya sube wey Los cambios jalan Nada amigos Lo que me impresiona Son los cambios Ya sé frenar con motor wey Ya sé frenar con motor Está quedando muy bien El volante Me gusta bastante La verdad Se siente muy bien al tacto Ya jala el velocímetro Que era lo que Pues que me molestaba Que nada gasolina Ella jalaba no Si la gasolina ¿Cuánto le pudiste gasolina hace un mes o qué? Mira mira ahí tablan tablan ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eh wey La otra vez tú me agarraste una oreja wey ¿Yo qué? Mira de camisa Para los envidiosos Que dijeron que no podía lograrlo Tenían razón Ah wey Yo arriba del bocho Esa playera ¡Dámela wey! Lo malo es que Las llantas no tienen espaciadores wey No le puedes doblar tan bien No tienen barra espaciadora Mira Métale wey Métale turbo Métale turbo A la mierda wey Poco a poco está el turbo Aaaaa Jala con madre O sea el volante Pues aunque esté ¡Ay que tengo juego ahí! No lo que me gusta son los cambios cortos Amigo Los cambios cortos Se sienten Muy chingones Ahora Quiero que lo manejen ustedes Jala 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 hacer por algo con el clutch. Este manejo de clutch nunca lo vas a tener, Waldo, mira. Y ahí se va a meter el pie, eh. A ver, bro. Mira, 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 mira. ¿Cuándo? ¿Tercera, primera, segunda o cuarta? Esa es tercera, esa es tercera. El carro le hace falta un ajuste de dirección porque literalmente vas así y vas derecho, güey, ¿no? O sea, no debe ser así. Así está derecho, güey. Pues así también está derecho y así, mira, tiene un juego, mira. Aquí no se mueve la llanta. Pero lo que me gusta es que el carro va quedando muy bien. Es turno de alguno de ustedes dos. ¿Quién quiere darle? Primero yo, bro. Ah, ¿otra vez estamos enseñando a manejar el standard, bro? No, güey, nomás quiero que sientas la palanca. Yair, lo primero que tienes que hacer, güey, es arreglar el techo, güey, para cuando grabemos y se va bien ver, güey. ¿Quién? Porque, mira. Aquí anda me viendo tres mariposas. Aquí te estoy grabando, güey, mira, güey. Tres mariposas, aquí hay dos cucarachos, una araña. Ay, ay, perdón. Y acá, güey, ¿qué pedo aquí? Ve tú aquí, güey. Eh, eh, cuidado. ¿Estás enojo, güey? El loco, acuérdate que no tiene feria, güey. Hasta un chingo de feria aquí, güey. No chingas enojo, güey. Ya no le quedó feria para el techo, bueno, nos amamos, güey. Es que nosotros le pagamos las piezas por la instalación. Sí, güey. Me cobraba mil ochocientos de instalación, güey. No, no, está bien. Se ve bien verga, la verdad, sigue, yo te lo quito y te lo cozo, güey. Gratis. Estaba bien a gusto enseñando el bocho tuñado, güey, para la casa. Es que mira, güey, lo que te va a sacar aquí. Dame, güey, te amo. Mirad, no mames, ¿qué sacaste de ahí, güey? Dale, un lombriz, güey. Mira, güey, acá hay unas lombrices, güey, a la barca, güey. Eh, güey, ¿pues lo manejo o qué? Sí, sí, dale, a ver, vámonos de aquí a la barca. Ah, güey, pobrecito, güey. Pobrecito, chaval. No, güey, sí. Vamos a seguir con el video, güey, pero se mama. Sí, güey. Pero yo a manejar bajo suelo, ¿cómo se? Sí, güey, pero se lo voy a poner derecho porque el gato se va a estampar contra el gente 3. Ah, pues sí, güey. Lo puedo poner de reversa, güey. Van a haber tiempos mejores. Si subimos videos seguido, güey, a lo mejor ahorita alcanza a poner el techo, güey. Ah, güey, pero es que no sale así, güey. O sea, no critiquen las cosas ajenas, güey. Fue baldo, güey. Tú ni carro tienes, cabrón. Ah, chinga, que sí, mira. Qué pedo, mira. ¡Vámonos, perros! ¿Dónde te vas, güey? ¿Aquí enfrente o atrás? Hasta adelante, güey. Tú vete para atrás. O sea, por si criticas mi techo. Hombre, te mamaste, güey. Oh, pete una de risa, güey. Era clutch y freno. Ajá. Y luego... Pon primera. ¿Clutch? Ajá. Ahí está la primera. Ahí está. Ah, si ya es primera. Tan rápido. Es que no, por eso dije, no la metí. ¡Hala! Checa, primera. Ajá, corta. Ya está. Güey, es así. Por eso son... Por eso te decía, no la estoy metiendo. Primera. Ajá. ¡Ya es todo! Sí. A ver, ahora... Sueltas clutch y acelerador. Pero no te haces estampar, no te... No, güey, ya me dio miedo que te haces estampar, güey. No, no me estampo, no me estampo, no me estampo. No, güey, dale, 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 dale. ¡Vámonos, bro! ¡Vámonos! ¿Vámonos? ¿Viste segunda? Pues bien culera metida. ¡Pero te fue! ¡Mira cómo voy! ¡Frena, frena! ¡FRENA! Ay, mi, esto lo sabes. ¡Ándale! ¡Vámonos! Allí abajo, bro. ¿Y la segunda? ¡Ah! ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Ay, ay, ay! ¡Cloch! ¡Cloch! Ahí está, pues... Eh, bro. ¿Me lo prestas, bro? Está bien, ¿no? Hay que llevar a pago al chino, bro. Imagínate llegar en esto, bro. ¡No mames, güey! Bueno, o sea, nomás por el techo, digo, perdón, digo. O sea, todo está bien, bro. Pues ya bájate, güey. Te lo sigo, pero le quieres seguir dando, güey. Recuerda frenar, güey, en el borde, hermano, porque... Se la va a matar. Eh, a mí no se me matan ni nada. ¡Nos vamos a estampar, amigos! ¡Va a raspar, va a raspar, va a raspar! ¡Ay, perro! ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¡Eh, no te motivas, no soy! Se motivó, se motivó, se motivó. Se motivó, se motivó. ¡Acelérale, acelera el chofer, acelera el chofer! ¡Ah! Me quedó a terceras puñetas. ¡Eh! ¡No mames! ¿Qué estás haciendo, José? ¡No, José! ¡Ah, ya! ¡Estás en primera! ¡Por eso! Pues es que vas ya con... ¡Ah! O sea, ya vas con vuelo, güey. ¿Cómo? ¿Cómo? El vato va a 40 y mete primera. La diferencia siente mucho esto porque me veo cuando la enseñaste. ¿Primera? ¡Claro! ¿Primera? ¡Tercera! ¡Claro! Ahora, Baldo. ¡Dale, bro! ¿Te le doy la vuelta, Baldo? Sí, güey. Che, Baldo, estúpido, güey, que no sabe dar una vuelta en un bacho, güey. Es que aquí adentro tú más ves el volante y el cambio, pero por fuera como ve la gente los luces, güey. ¡No mames! ¡Ah, ya vas! ¡Me estamos yendo, güey! ¡A la verga! ¿Se está echando pedo, eh? No, no, me está ahí. ¿Le pusiste motores chidos y ya se echa pedo? ¡Loco, un chingo de accesorios y no jala el motor! A ver. La mano va a tener que ir caminando, güey, otra cosa. Es neta, güey. ¡Ah! Estaba jugando con nosotros de seguro, güey. ¡No! ¿Sabes qué escuchabas? Pues así no se debe escuchar, pero creo que... ¡Dale la vuelta ya, güey! Aquí hay menos espacio, güey. ¡Chanto, ya me lo chingaste! ¡No mames! ¡Yo lo dejé bien, güey! ¡No mames, güey! Yo nací con un bocho en la mano desde que nací, güey. Yo sé manejar bocho desde que nací. La neta, güey. Tú no sabes, güey, pero el tercer nombre de Josué es bocho. Sí, güey. Josué Alejandro Bocho García Flores. ¿Tenés crédito de mí no? ¡Un pajo, güey! ¡Un estropajo para bañarte aquí! ¿Por qué? ¡Ya, no lo pudo te bañaste aquí, perro! Sí. Mira, lounge. ¿Están preparados para lounge? Agárrate, güey, pero agárrate. ¡Que el techo, güey! ¡No, lo vas a romper! ¡No mames! ¡No mames, David! ¡Esperate, güey! ¡Maldita atrás, güey! ¡Ponte, güey! ¡Bájale la velocidad! ¡Güey, güey! ¡Vamos, vamos a estampar! ¡Ya, ya! ¡Frena, frena, 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 frena! ¡No mames, a la mierda, güey! ¡No mames! ¿Qué pasó, güey? ¡No mames! ¡Qué mamadas grabamos, güey! ¡Qué mamadas grabamos, güey! O sea, a ver, amigos. A veces me pregunto. ¿Por qué nos ven? Si grabamos pura mierda, güey. Bienvenidos al canal más puñetas de YouTube. ¡Eh, Baldo! Mira dónde venía sentado el Baldo, güey. ¡Vení, Baldo! ¡El Baldo, por qué venía sentado ahí? ¡El Baldo, por qué venía sentado ahí? ¡Eh! Con razón venía bien a gusto atrás, güey. Venía bien a gusto, güey. ¡Vení, chala, verga, ojete! Es que ni la sentiste, güey. ¡Qué pedo! ¡Uy! ¡El bobo bocho, mira! Ahí va, bro. A ver si sabes arrancar, güey. ¡Ah, la verga, la verga, la verga, la verga! Es que es lounge control, güey. ¿Clutch? ¡Pusiste cuarta, pusiste cuarta! ¡No mames! No, pata, a ver. ¡Ah, chinga la madre! Sí, quería subirlo, güey. A ver, aquí, aquí. ¿Cómo que puse cuarta, güey? Hermano, mira. Estoy en neutral. Pon clutch, deja el clutch picado, mira. Ahí está. ¡Hasta volvió a quemado! ¡What the fuck! Mira, pusiste así. Esa es cuarta. Segunda es primera. Tienes que meter la segunda, pero apuntando para acá. ¡Ah, ya! Si la pones aquí, le hiciste así, metiste cuarta. Aquí es segunda. ¡Ah! ¿Mete primero? ¡Ándale! Y así como le das para la izquierda, le das al pase uno. ¡Órale, güey! ¿Segunda? Sí, pero salta la cel... ¡No mames! ¡Se mató el tenis, güey! ¿Dónde está? ¡No! ¡No, vato! ¿Dónde está ahí? ¡Este vato quería subirlo, güey! ¡Güey! ¡El vato! ¡Güey! ¡Se mató el tenis! ¡El vato quería poner la velocidad y seguía acelerando! ¡Loco! ¡Se mató el tenis, te lo juro! Sí, pero date la vuelta. Espérate, espérate. No le tuerzas todo. No le tuerzas todo. No le tuerzas todo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Le tuerzas todo! ¿Cómo? ¡Porque no le tuerzas todo! ¿Por qué? Porque no tiene espaciadores aún en el bocho. ¡Ah! Con las llantas más anchas, no tuerce todo. Si le tuerces todo y vas andando, se clava la llanta. O sea, se agarra y ya no va. ¡Ah! Yo no sabía eso, güey. ¡No mames, güey! ¡Oh! ¿Por qué me estoy yendo para atrás? ¡Bro! Tu vas ilegales con huevo. ¡Ah! Ok, ok. ¡Suelta clutch! ¡Písale! ¡Ay, güey! ¿Por qué se fue para atrás? Pues porque así son los estándar, carnal, en las subidas. Como siempre. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿No le embresaste? Nada. ¡Frena, frena, frena, frena! Te frena, te frena. ¡Frena! ¡Güey, está bien difícil! ¿Puedo en reversa? ¡No mames! ¿Cómo se puede reversa? ¿Sube? ¿El anillito? ¡No mames! ¿Qué estoy haciendo? ¡Suelta el clutch! ¡Frena! ¿Cómo lo sueltes tanto, carnal? Pues es que no mames. ¡Bro! Es que no hay que estar pendejos. ¡El chile me sorprendió tu pendejez! ¡A ver, a ver, a ver! O sea, ¿te quieres bajar? O sea, ¿te ha acostumbrado por el automático a la princesa, güey? ¡Vale, acelérele, acelérele! ¡Vete segunda! ¡Ay, gracias! ¡Gracias a Dios, güey! ¡Casi chocando! ¡Gracias a Dios, bro! ¡Ahora sí frenan, güey! ¡Neutral! ¡Quítese la chingada, güey! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Pinche, pinche boche culero, güey! ¡Mames, güey! ¡No sabe, güey! ¡Esa subidita ni siquiera estaba empinada! ¡Imagínate! ¡Ahora sí me haces chocar por una pendejada de que el vato quería manejar! ¡Me dejaron aquí, pendejos! ¡Aquí mando el chile! ¡Guádate! 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 ¡Pues así que, güey, lo sabes manejadas! ¡Porque así me chingas el mocho! ¡Pues, güey, pues, ponle cosas... ¡Ey, dejen de besarse! ¡Yo casi me cago de calor aquí! ¡Guádate! ¡Ahora sí te bajas el mocho! ¡Namás porque es tu video, perro del chile, güey! ¿Y qué tiene que hacer su video? Si no fuera su video, ¿qué? ¡No! Si no fuera su video, le parto a su madre. Primero ponen los pinches espaciadores y luego préstamelo, güey. A ti lo que te pasaba era esto. Se va para atrás. Se va para atrás, sí. Lo que tienes que hacer es esto. Lo mismo. Pero con más huevos, ¿qué? Pues yo iba a hacer eso. ¡Carnel, no pudiste ni allá, güey! No, te lo traes con el clark para chocar, güey. Oye, es que chile, si nunca me lo prestas, güey, nunca me voy a enseñar a pasar el bordo. Pues que este bocho ya está valorado en 100.000 barros, güey. Dale, 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 dale. ¡Guídate derechito! Dale, güey. Dale, dale. Dale, 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 dale. Ya, ya, ya. No, a quedó perfecto, no, a diemason. Ah, pero a si no va a pueblo al balde, ya he chocado de cabezas. Mira, güey. ¿Qué? ¿Y ese hoyo no estaba? Yo no le hice eso, güey. Eh, se lo choco, güey. No le hice nada, pendejo. Se choco un hoyo allí. ¿Y ese hoyo? ¿Ese hoyo qué? Güey, puede ser esta borealísica, pendejo. La planetas estaba bodeadas, güey. Eso si tú se lo hiciste. ¿Qué cuadra de la hogar es del que, pendejo? ¡Pues mira lo que necesita el bocho! ¡Pues si te vas a joder! ¡Cuádrese! ¡Mira! ¡Circulense, circulense! ¡Pendejo! ¡No le agarres la pincha, porra, pendejo! ¡Circulense! ¡Dame la gorra! ¡Cuádrese! ¡No te vuelvo a prestar el bocho! ¡No te vuelvo a prestar el bocho! ¡Ni me mueves, güey! ¡Ni me mueves! ¿Esto qué, güey? ¡Muévame! ¡Muévame, cabrón! ¡Pero sacaste todo el aire! ¡Muévame! ¡Muévame! ¡Muévame, güey! ¡Te va a tronar el hueso! ¡A ver! ¡Muévame! ¡Muévame! ¡Muchas gracias, güey! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Muévame! ¡No finjas, güey! ¡Estás bien! ¡No me dolió, güey! ¡No le dolió nada, güey! ¿Viste? ¡Nada, güey! ¡Eso, güey! ¿Quieres ir al hospital? ¡Termina el video! ¿Quieres ir al hospital? ¡No! ¡No, no me dolió, güey!